En Mástrich nace la ciudadanía europea. Esto quiere decir que todos compartimos la misma ciudadanía, pero siempre respetando la nacionalidad de cada estado miembro. En Mástrich también se le conoce como el Tratado de la Unión Europea y también se firma en 1999 el Tratado de Ángeles, que también fue un tratado más que nada para modernizar las instituciones europeas y querían hacer como una pequeña reflexión sobre la actualidad política en aquella época. Ya que querían ver cómo hacer como los países de la influencia soviética entrar en la Unión Europea en un futuro. En esta época los ciudadanos empiezan una mayor preocupación por el medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. En esta época sí que se tiene en cuenta mucho la defensa debido a las consecuencias. En esa época empezaron los ataques terroristas en muchas partes del mundo. Y en 1925 ingresan tres nuevos países, que son Austria, Finlandia y Suecia. Y también se firma en esta época el Acuerdo de Schengen, que es una ciudad, bueno, Schengen está situado en Luxemburgo y lo que permite el Acuerdo de Schengen es permitir que una ciudadana baja sin tener que presentar el pasaporte en las diferentes fronteras. Y este acuerdo también está incluido en otros países como pueden ser Noruega, Liechtenstein, etc. Y también en esta época empieza el programa Erasmus, donde millones de jóvenes estudian en otros países con ayudas de la Unión Europea. La comunicación se hace más fácil gracias a la política de transportes y también la política de infraestructuras que hace que se vuelva más común el teléfono móvil y la conexión a internet. Y esto, lo que principalmente, este es el contexto histórico hasta el año 2000. El año 2000 fue también súper importante para la Unión Europea, principalmente porque en 2002 nace la moneda única, el euro. El euro es obligatorio para todos los Estados miembros, excepto para el Reino Unido, que ahora mismo ya no está en la Unión Europea y Dinamarca, los cuales firmaron una cláusula ya que deberían tener su propia moneda. Ahora mismo todos los países europeos están obligados a tener el euro, pero, por ejemplo, hay países como la República Checa, un día que tiene sus propias monedas, pero sí que están obligadas en un futuro a tener el euro. Pero ahora mismo no tienen el euro, ya que consideran necesario dejar un tiempo para, ahora solo en términos económicos, pero, por ejemplo, si dejas un tiempo para controlar mejor los déficits y la inflación, ya que puede dar más flexibilidad para controlar el déficit del país. Y también es súper importante tener en cuenta los atentados del 11 de septiembre de 2001, que es en Nueva York, en las Torres Gemelas. De hecho, en el año 2005-2006, en 2005-2006 se crea la Europol, en la Ale, en Holanda, ahora mismo, no estoy muy seguro del año. Y también, en 2004 empieza la mayor unificación, empieza la mayor adhesión de la Unión Europea, entran 10 países de golpe, específicamente los países de la Unión Soviética, y tres años más tarde entrarían Comaría y Bulgaria. Bueno, es importante mencionar que en 2005 hubo un intento de firmar la Constitución para hacerla de manera más, para hacer la Unión Europea de manera más transparente. Ahora voy a comentar un poco más de los franceses, porque la Unión Europea, mucha gente estaba de acuerdo, de hecho, se llegó a firmar, pero los franceses fueron los que retaron junto a los holandeses. Pero este rechazo no desmotivó a la Constitución Europea, sino que al final, en 2007, se firma el Tratado de Lisboa. Es el actual tratado que tenemos hoy en día, y es un tratado que entró en vigor en el año 2009, y desde entonces cambia la estructura de las instituciones europeas. Por ejemplo, en el Consejo Europeo, ahí empieza a haber un presidente, desde entonces el Consejo Europeo, la presidencia era rotatoria, que hace seis meses había un nuevo presidente por países. El primer presidente era, lo voy a pronunciar malo, siendo el irlandés Rompuy, hasta que después fue Donald Tusk y, a día de hoy, Charles Mikkel. También hay que destacar la figura del alto representante de la Unión Europea, que se crea una figura para estación en el campo exterior, que ahora mismo la agenda la toma Josep Borrell, pero al principio era Cristina, me decís mal el nombre, Cristina Addison, que después fue Federica Morini, y ahora Josep Borrell. Ah, vale, perdona, sí, la Europa de 1994, pero sí que hay otra agencia de seguridad, que se creó en 2004, 2006, no me recuerdo el nombre ahora mismo. También hay que destacar en este momento histórico que en 2008 está la crisis económica, donde la Unión Europea se esfuerza para reducir los efectos de desempleo y crecen nuevas políticas contra el desempleo. Por ejemplo, se nace el MEDE, que fue muy famoso en el tema del coronavirus, que el MEDE sí que era un mecanismo para reducir el desempleo. Y el tratado de SWA se ratifica en 2009, y esto es lo principal que pasó entre el año 2000 al año 2010. A partir del 2010 hasta hoy en día es una época delicada, principalmente porque la crisis económica del 2008 golpeó muy fuerte en toda Europa. La Unión Europea ayudó, como os dije, mediante diferentes mecanismos a hacer frente a estas dificultades. Y la MEDE sí, la MEDE que hubo bastantes modernizaciones en la MEDE, pero también hizo un gran progreso para construir a la paz. En 2012 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. En 2013 se produce la última adhesión de la Unión Europea. Se convierte en el 28º Estado miembro de la Unión Europea. Bueno, ahora son 27 porque Estados Unidos salió... Perdón, Estren Unidos salió este año. Y también con el Estado de Lisboa se me mencionó antes que con el artículo 50 es la primera vez que la Unión Europea permite que un Estado miembro salga de la Unión Europea. Es el artículo por el cual el Reino Unido firmó y salió de la Unión Europea. También en esta época es súper importante la era tecnológica, sobre todo el tema de la digitalización, que quiere que todos los europeos tengan conexión a Internet. Es una de las unidades de la Unión Europea. En esta época destaca, por supuesto, el Brexit. En 2016, Reunido aplicó el artículo 50, citó un referéndum que salió positivo. En 2016, esto ya tuvo consecuencias inmediatas, ya que el gobierno británico dimitió y los altos cargos que tenía reunido la Unión Europea también dimitieron. De hecho, Reunido iba a tener la presidencia del Consejo de la Unión, que es otro consejo que sé que es un lío. Bueno, pero espero que, bueno, pero espero que creo que en la siguiente ponencia va a haber, se va a resolver este asunto. Y tras muchas negociaciones, este año en 2020, con la llegada de Boris Johnson, se firma el Brexit y ahora mismo, Reunido está, un periodo transitorio. Esto quiere decir que la legislación europea la afecta hasta el 31 de diciembre de este año. Y una de las decisiones que tomó la Unión Europea respecto al Brexit es que los europeos que vienen en el Reino Unido sí que tienen la posibilidad de que esto no lo afecte en los próximos cinco años y firman un settlement. Por ejemplo, yo antes del coronavirus estaba viviendo en el Reino Unido y firmé el settlement que me permite estar en el Reino Unido en las condiciones antes del Brexit cinco años. Y Reino Unido, si quiere volver a entrar a la Unión Europea en un futuro, tiene que cumplir los criterios de Copenhague. Los criterios de Copenhague son los criterios de acepción de la Unión Europea que tiene que cumplir cada Estado miembro a la hora de entrar en la Unión Europea. Los principales criterios son, uno es económico, tiene que tener una economía competitiva para hacer frente a las fuerzas del mercado de la Unión Europea y tener la capacidad suficiente para asumir las obligaciones que impone la adhesión, como pueden ser, por ejemplo, que tengan la capacidad suficiente tanto económica como financiera para hacer frente a los objetivos de la Unión y una administración pública eficiente a la hora de aplicar la legislación económica. Y también otro tema que, estos son los principales hechos que pasaron hasta 2020, y ahora en 2020, por supuesto, llegó el virus, el tema del coronavirus, donde la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo a la hora de resolver. Tienes una pregunta desde las redes sociales para el tema del Brexit. No sé si te lo vamos a decir, Pablo. Si quieres, te lo puedes comentar. No sé, Omar, si quieres, te puedes decir la pregunta. Sí, hola, Pablo. Es una pregunta que nos hayan hecho a través de Twitter. Recordad que tenéis la opción del Twitter para hacer, entonces te la voy a transmitir porque es sobre el tema del Brexit. Y nos lo hace un tal Daniel a través del Twitter y dice, Pablo, ¿cuál crees que pueden ser las consecuencias del Brexit para la Unión Europea? ¿Y crees que la Unión Europea va a salir más fortalecida del Brexit o menos fortalecida? Una pregunta muy interesante que nos haces de Daniel a través de Twitter. Y os recuerdo a todos que podéis hacer preguntas a través de redes sociales y comentar a través del chat. Muchas gracias. No te preocupes. Voy a contestar ahora la pregunta del Brexit, ya que acabo de hablar de ella. Desgraciadamente va a tener muchas consecuencias el Brexit. Yo, por ejemplo, un ejemplo, yo soy gallego, me importa bastante la política pesquera. A día de hoy hay muchos pescadores en Reino Unido y ahora mismo están negociando temas sobre los caladeros. Y se ponen un acuerdo para que los pescadores, sobre todo destaca la influencia gallega, intenten establecerse, intenten estar en la misma manera como antes. Pero también sí que tiene consecuencias negativas, ya que no podemos beneficiarnos del mercado único de Inglaterra. Hay diferentes, ya que los productos de Inglaterra tenemos a día de hoy, bueno, cuando cae el periodo transitorio tendremos que pagar solamente unas trabas por los productos. A mí lo están negociando. Vamos a intentar que sea lo menos temático posible, por así decirlo. Pero es una decisión que toman los ingleses. Y yo creo que la Unión Europea puede salir más fuerte en el caso de que a Reino Unido no le vaya muy bien. Pero sí que es cierto que, desgraciadamente, si a Reino Unido le va muy bien, otros países, como pueden ser Dinamarca, también piensan en hacer como un Brexit, pueden incentivarlos para ellos. Y también otra cosa que me gustaría añadir sobre esto, que va a tener bastantes consecuencias en el tema de Irlanda. Irlanda del norte es un tema un poco controversial, una gran controversia, por así decirlo, ya que el tema de las fronteras puede ser perjudicado a los ciudadanos irlandeses. Pero ahora mismo está negociando y esperemos que sea lo más tranquilo y que nos afecte lo menos posible. Y también en el caso de España, por supuesto, está el tema de Gilbaltad, que ahora mismo también se están tomando negociaciones sobre esto y podría ser súper perjudicial para los trabajadores de Gilbaltad, los que viven en la península y viajan a Gilbaltad, ya que necesitan volver a usar el pasaporte, pagar más impuestos, pagar más impuestos, más trabas, pero a día de hoy se están negociando esos asuntos y esperemos que se solucione de la manera más correcta posible. La pregunta, Juanita, es muy bien que el mecanismo del MEDE y cómo realmente la Unión Europea es solidaria. Y claro, yo llevo yendo tanto estas semanas este mismo tema que llega un momento que ya es realmente la Unión Europea es solidaria y llega un momento que ya te hace gracia, ¿no? Porque es como, ¿realmente tú crees que la Unión es solidaria o no es solidaria? ¿Cómo explicaríamos esto? A ver, esto también tiene mucha controversia. No sé si muchos escuchasteis el sorteo, que es un ejemplo que está muy bien reflejado y hay que diferenciar muy bien las competencias de la Unión Europea y de los Estados miembros, porque la Unión Europea sí que propone una serie de políticas y decisiones, pero los encargados son los Estados miembros que los pueden cumplir de una manera más acertada o menos acertada. Y lo que sí queremos decir es que la Unión Europea en sí tiene el principio de la solidaridad. Sé que cada vez hay ciertos populismos que impiden esta solidaridad, pero tiene este principio. También es sumifamoso el concepto de los países frugales y no frugales, luego al final se tiene un acuerdo con la solidaridad. Yo creo que la clave es el tema de la negociación, que siempre negociando y explicando con claridad que puede llegar a un acuerdo, como pasó al principio, que países como Holanda, Austria, no estaban de acuerdo en apoyar a países como España ante el coronavirus. Y al final sí que se llegó a un acuerdo, al ver que el virus no nos afectó solo a los países del sur, sino a todo el mundo como en uno. Si os parece bien, un poco los que comenté antes sobre las competencias que tiene la Unión Europea y las que no me parece que es un momento para explicar esto, ya que así podéis ver en qué ámbitos la Unión Europea puede actuar o no. Y esto es lo que refleja el principio de su solidaridad, más que nada. Y con el Tratado de Lisboa, a partir de una vez una lista de las competencias que la Unión y los Estados miembros pueden usar, y para que los ciudadanos tengan una idea más clara de las cuales son las competencias de la Unión Europea y los Estados miembros. Con el Tratado de Lisboa hay tres competencias. La competencia exclusiva. La competencia exclusiva principalmente es aquella cuando la Unión actúa mejor sola que con los Estados miembros. Y alega principalmente y se justifica porque su acción es más eficaz y más rápida que los Estados miembros. Y principalmente afecta a la Unión Aduanera, al establecimiento de las normas de competencia de los Estados miembros, a la política monetaria, pero solo a aquellos países donde el euro está impuesto. Por ejemplo, a Sinamarca y a los países de la Eurozona, los países que no tengan el euro o no la petaria, las competencias exclusivas. También le hacen importancia a la conservación de los recursos biológicos y a la política comercial común. También existen las competencias compartidas, que son aquellas donde los Estados miembros actúan y la Unión Europea le aporta un baño añadido a estas competencias. Por ejemplo, podría ser el mercado interior, transportes, medio ambiente, energía, etc. Para tener una pregunta, quería preguntarte qué opinas sobre la política migratoria europea. ¿Crees que se hace lo suficiente? ¿Qué crees que se podría hacer a nivel europeo para evitar las imágenes que se han producido recientemente en Morpia? Para la política migratoria, es un tema muy complejo. Hubo una crisis en 2015, el tema de la política del Mediterráneo. Yo creo que la Unión Europea... Esto puede llevar a un debate bastante fuerte porque la Unión Europea está de acuerdo que en la política migratoria hay que ayudar a los inmigrantes que no tienen las oportunidades en los países, pero sí que hay ciertos países como pueden ser Polonia, Udría, que sí que no aplican la legislación en cuanto a la política migratoria. Cada país de la Unión Europea tiene una cuota de inmigrantes y Hungría, por ejemplo, le incumplió. Y sí que... Bueno, es una opinión personal, pero sí que la Unión Europea debería tomar consecuencias sobre esto. Ya de hoy están evaluando... De hecho, hay un apartado en el Tribunal de Justicia que sí que se están considerando... No, ¿cómo se dice? Se están considerando... No, no sé el nombre. Bueno, que se están considerando establecer castigos sobre Hungría en estos temas. Y sí que yo creo que es necesario tener en cuenta la seguridad de los Estados miembros, que es la pregunta que está relacionado antes. Y para hacer frente a la política migratoria hay que tener en cuenta la seguridad, tener que ser conscientes de que esas personas viajan a la Unión Europea a conseguir una vida mejor porque por problemas de... Sobre todo problemas de suerte, tienen la mala suerte de vivir en países que no tienen esas condiciones y hacen todo lo posible a huir a la Unión Europea. Entonces la Unión Europea tiene una cuota, que es decir, que es una cuota de inmigrantes que está presentada por el nivel de PIB, territorio geográfico y un par de criterios más. Entonces, ¿crees que para que hubiera política más amigiosa en el ámbito monetario sería necesaria cambiar la unidad de grupo? Yo creo que sí. Porque lo que hace la Unión Europea es retrasar las decisiones de los Estados miembros. A día de hoy, somos... A la vez no me acuerdo cuántos Estados miembros en el grupo. Creo que son 19, 18. No recuerdo muy bien cuántas... Sí, sanciones. No recuerdo cuántos Estados miembros. Pero es muy difícil llegar a un acuerdo que no sea por una humildad. Sí que estoy a favor de una mayoría cualificada a la de tomar decisiones económicas. Sé que las decisiones económicas son un sistema muy complejo, ya que eso está muy delicado en los Estados miembros. Sí que estoy a favor de que la política económica sea más flexible, porque sí que los Estados miembros tienen que cubrir los requisitos de déficit público. Y yo creo que debido a la situación de cada país, deberían ajustarse de una forma más flexible. Creo que todas las miembros tienen un mínimo de un déficit de un 3%. No me acuerdo ahora mismo cuál es. Las competencias de apoyo, que son las materias en que la Unión Europea actúa en conjunto con los Estados miembros, y la Unión Europea solo actúa para apoyar a los Estados miembros. Por ejemplo, es la cultura, la educación, donde los Estados miembros tienen cierta competencia para hacer políticas sobre la cultura, y la Unión Europea solo actúa para completar las acciones. Sin duda, uno de los retos futuros es hacer frente a esta crisis sanitaria. Es un sistema que surgió, por así decirlo, de la nada. Era un problema que nadie se lo esperaba. A día de hoy, la Unión Europea tomó diferentes medidas. Por ejemplo, no sé las islas en español, el programa SURE, que es un programa para hacer frente al desempleo, se firmó en abril de este año. Y lo que quiero hacer es, a nivel de desempleo también hubo el U-Recovery Plan, el programa de recuperación económica, por el cual se firmó este verano, el cual proponía una financiación para hacer frente a la crisis de 150 millones de euros. Y también es una prioridad hacer frente a esta crisis. Prácticamente cada día en las noticias, hemos escuchado noticias que está haciendo la Unión Europea para resolver este problema. Hay que tener en cuenta que la sanidad no es una política exclusiva de la Unión Europea. Entonces, tampoco puede hacer muchas, tantas cosas como le gustaría. Sí que nos proporcionó, por ejemplo, mucho material sanitario, una gran financiación a hospitales, edificios sanitarios, etcétera, pero no puede hacer todo lo que le gustaría. También otro reto que tiene la Unión Europea por delante, que es súper importante y que es el que se hace frente, es el tema respecto al cambio climático. Escuché hace un mes en las noticias que se acabaron todos los recursos naturales que la Tierra produce en un año. Es una cosa que si nos hace frente, a la larga esto va a explotar. Es decir, que igual nosotros no vivimos, pero igual tenemos nietos o esa generación, sí que lo va a sufrir de una gran manera. Entonces, sí que es una prioridad. Se firmó el Pacto Verde Europeo a finales del año pasado, por el cual hacer frente a esta crisis. Sí que está un poco paralizado este pacto debido a la crisis del coronavirus, el cual se están tomando negociaciones a día de hoy. Otro reto que tiene la Unión Europea por delante es el tema de la digitalización, es la actividad de la Unión Europea. Estoy consciente que ahora debido al tema de la pandemia, muchas reuniones, clases, etcétera, se están tomando de manera online. No todo el mundo tiene esos recursos y lo que hace la Unión Europea es recibir la brecha de la digitalización, sobre todo en el campo rural y las ciudades, ya que mucha gente que vive en pueblos no tiene las mismas oportunidades que estas ciudades. Y la Unión Europea quiere hacer frente a esta desigualdad. Otra prioridad que tiene la Unión Europea es un acercamiento mayor con los países vecinos, como puede ser, por ejemplo, Rusia o el mundo árabe. Sí que hubo mucha polémica en sus últimos días sobre temas de infiltración, de que Rusia quería disminuir el poder de la Unión Europea para tener una mayor competencia. Se puede ver, por ejemplo, el caso de Bielorrusia, donde Lukashenko está más a favor de Rusia y la oposición a favor de la Unión Europea. También otro tema súper importante en el tema del desempleo, sobre todo ahora esto se intensificó con el caso del coronavirus. Y lo que quiere hacer la Unión Europea es proporcionarlos con herramientas adecuadas para buscar empleo. De hecho, la Unión Europea tiene diferentes oficinas, como puede ser el EURES, los que nos ayudan a buscar empleo. En el caso de que en nuestro país no hay mucho caso y queremos ayudar a nuestro país a buscar empleo, sí que nos proporciona toda la ayuda posible a buscar empleo. Para mí, yo apunté a la EURES porque cuando fui a vivir reunido quería vivir fuera y me ayudó a buscar trabajo. Y la verdad que sí que se encarga de cumplir su función. Otra oportunidad es el tema de la seguridad y defensa. Sí que hay muchos problemas a nivel internacional, ya puede ser en el mundo árabe, israelí, también el tema de China, Estados Unidos. Sí que quiere tener un ejército propio de la Unión Europea, pero a día de hoy esa es un ejército de los Estados miembros. Pero es una cosa que sí que se plantea a largo plazo. De hecho, la Unión Europea tiene una agencia de defensa, creo que está situada en Bruselas, si no me equivoco. Digo, quieres hacer una mayor coordinación de la defensa europea. Es como si fuera la OTAN, pero a nivel europeo. Felicitarte y darte las gracias por estar hoy con nosotros. Y si os parece bien, Juan, Pablo, vamos a un poco a leer dos preguntas que nos han llegado por redes sociales y posteriormente vamos a dejar que si alguien más también quiere hacer preguntas de lo que es la organización y posteriormente todo el mundo que lo desee puede preguntar. No sé si estás de acuerdo conmigo, Juan. Sí, sí, completamente. ¿Pablo? Vale, perfecto. A mí, genial. Pero antes de todo, queríamos darte las gracias por venir, sobre todo por... A vosotros. Porque es flipante, o sea, es flipante, tío, el conocimiento histórico que tienes. O sea, eres un crack, históricamente hablando. O sea, se nota además que vienes de oposición porque a la forma... O sea, yo es que flipo. O sea, ese conocimiento, ese nombre, fechas... O sea, vamos a ver, chaval. Tú eres un crack. A ti, vamos. Tú tienes que sacarte la oposición. O sea, te la tienen que dar. Te la tienen que dar. Un año un problema con las oposiciones porque también, normalmente, sí que no piden experiencia laboral y este año cambiaron bastante el modelo porque sí que hubo un cambio de una nueva comisión, hubo un cambio de la presidencia de EPSO. EPSO es la página de recursos humanos de la Unión Europea y este año sí que hicieron un año de experiencia. Y hubo dos oposiciones. Una de relaciones exteriores, que es la que me senta. Y otra oposición, que era de derecho europeo. Y la de derecho sí que no pedían experiencia, que cualquier persona que tenga grado de derecho, que no es mi caso, puede presentarse a las oposiciones. Y también estoy mirando el tema de las oposiciones. Si alguna persona tiene una pregunta relacionada con esta, se da un placer también preguntar. Justamente desde redes sociales. Hacen un poco, como hay muchísima gente aquí que son estudiantes de relaciones internacionales, tanto desde Canarias, no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan, o desde cualquier otra comunidad. Un poco, si puedes contar un poco cómo es eso. Para gente que a lo mejor no tenga esa idea. ¿Cómo es ese momento en el que tú decides, oye, pues yo quiero hacer unas oposiciones, quiero entrar a trabajar en la Unión Europea? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué te viene a ti esa inspiración de trabajar en la Unión Europea? Sobre todo, si más, a nivel personal, ¿cómo son los trámites? Más que los trámites, ¿cómo es la experiencia a nivel personal? ¿Cómo es preparar esa oposición? ¿Lleva mucho tiempo? Imagino. ¿Cómo es un poco esa experiencia? Pues, la verdad, cuando empecé a apositar para la Unión Europea, al principio planteaba otra oposición de Hacienda, porque un amigo mío quería preguntarse para la oposición de inspector de Hacienda, pero para mí era mucho nivel para ver qué pasa el inspector que estaba dos horas encerrado en casa, sin parar. Entonces, planteé estudiar la de técnico de Hacienda, que era una oposición a dos, la había factible. Y entré en formación y de repente vi una oposición que no sabía que existía de aquella, que era la oposición de la Unión Europea. Y me llamó la atención, la verdad, pero eso fue antes de hacerme de Erasmus. Después de hacerme de Erasmus, dije yo, voy a disfrutar de Erasmus y cuando vuelva yo lo pasé con calma. Y de repente, sí que en la carrera tuve, por suerte de Erasmus, tuve ese otro que era de la Unión Europea que me permitió viajar a Bérgica, vi cómo funcionaban las instituciones y siempre se me dio a interesar. Eso sí que estaba al principio un poco, por así decirlo, cagado, porque dije yo, a mí en inglés ya me costaba y no es otro idioma más en aquel momento. Dije yo, seguro que para esta oposición no sé qué piden no sé cuántos idiomas, etcétera. Pero al final investigué un poco más. Fui a preguntar, bueno, he impuntado en la academia en Vigo y que me habían dicho que pregunté por Hacienda y después sí que vi un cariño que ponía oposiciones de la Unión Europea y vi solo había falta saber un idioma que era tu idioma natal de la Unión Europea que era el español. Después, pues mirábamos que había sido en inglés y lo pedían un idioma mayores y con inglés me ha llegado ahora mismo estoy pidiendo francés porque sí, quizás más idiomas eres más competitivo y después para mejorar el inglés sí que hice unas prácticas fuera en Reino Unido para mejorarlo y al volver sí que puse oposidad al tope. Al principio sí que estoy un poco estresante porque tenía amigos que estaban opositando oposiciones de España que te quedan muchas horas y yo al final seguí su ejemplo con mis oposiciones pero la primera parte de las oposiciones europeas son psicotécnicos y un error que cometí y que me arrepiento era dar muchas horas a estos psicotécnicos porque lo que te hacen estos psicotécnicos es estresarte más y más y hacer lo mismo. Es mejor hacer dos horas con calma y menos que muchos psicotécnicos porque vale más porque es mejor ver la metodología de cada ejercicio que tiene que hacer hacer estos para los míos rápidos y seguir así y al final sí que tu cabeza se solva bastante y a la vez que hacía las oposiciones hice un máster en la Unión Europea que me ayudó a comprender más cómo funciona la Unión Europea que siempre estoy interesado y a la vez me apunté a todos los cursos tanto profesionalmente que estaban cerca de mi domicilio y a veces incluso fui a Madrid a hacer algunos másteres para ampliar mi conocimiento ya que por lo que soy de un pueblo de Pontevedra que no tengo esa fuente de información de la Unión Europea y la primera fase de las oposiciones es la PASEC que es la fase psicotécnica y la segunda fase que es la fase intermedia que estas oposiciones no hay que consiste en que recibes un montón de emails igual como mi examen de oposición fue en 20 emails tienes que recordar la información y tienes un pequeño psicotécnico y a la vez un poco de información de la Unión Europea porque te hacen preguntas relacionadas por ejemplo me preguntaban según tenía por ejemplo mensajes según esto según esto estás a favor o no de publicarse en las redes sociales que te pasen los emails sí o no y a la vez tienes que contrastarlo con estos conocimientos de la Unión Europea y tienes que estar pensando que si este correo este este hace una fase ese examen pero no pase nota de corte y una vez pases ese examen si pasas ese examen tienes la tercera prueba que es la fase final que es un título de evaluación esa prueba es en Bruselas la primera y la segunda la puedes hacer en cualquier parte de Europa incluso en algunos sitios del mundo la puedes hacer incluso Estados Unidos China Japón y hacer parte si quieres de ser en Bruselas y hay cinco pruebas una de las todas es un roleplay que tienes un rol asignado y discutes con tus compañeros ahí te vienen las competencias sobre todo comunicativas y el trabajo en equipo tienes que hacer una exposición sobre un tema europeo que ellos te proporcionan otro caso escrito y después tienes tres entrevistas una entrevista motivacional que hacen preguntas por qué está en Europa principales desafíos que sufrís y otra pregunta ya más de conocimiento sobre Europa y bueno por hacerte ya la última pregunta de redes sociales para dar paso a mi compañera Tania y Juan que a partir del momento vais a poder vosotros hacer preguntas tanto vía chat como también abriendo micrófono o y cámara si te parece bien también quería decirte que el idioma de las pruebas escribió una pregunta que la primera parte que la primera parte de las oposiciones la puedes hacer en cualquiera de las que con los Estados miembros y en la tercera tiene que ser obligatoriamente en las de AD5 las de AD5 desde el 2018 siempre ha sido francés inglés y alemán pero desde el 2019 2018 tienes la opción de hacerlas en español e italiano porque hubo un recurso de la hubo un recurso de una persona que hacía en el Estados miembros europeos que decía que le parecía injusto porque el alemán está y el español y el italiano que también son importantes no están aquí no hay razón y ahora mismo se puede hacerles una parte en español y en italiano pero tienes que pensar que por ejemplo no puedes hacer las dos partes en español si haces la primera parte en inglés según tiene que ser en español o viceversa pero eso pasa en la de 5 por ejemplo también presenté las imposiciones de auditoría en 2019 y me he obligado de presentar primero una de las principales lenguas de los Estados miembros y la segunda parte hacer obligatoriamente en inglés francés o alemán un poco sobre una pregunta que cuáles son tus expectativas si consigues entrar a la Unión Europea que es lo que a ti yo siempre lo digo que es lo que a ti te gustaría cambiar del mundo que es lo que a ti te gustaría cambiar de la UE que es lo que si te quieres mojar obviamente pero que es lo que cuál es tu gran objetivo de decir quiero entrar en la política europea o quiero entrar en una institución de la UE ¿qué te gustaría cambiar o qué crees tú que no funciona? ¿cuáles son tus inspiraciones para hacer una oposición yo creo que cuanto menos hay que tener una inspiración y además una oposición tan difícil entonces ¿cuáles son tus sueños dentro de la UE? en mi caso que vengo del mundo de las finanzas y de la economía siempre estuve súper interesado en el comercio internacional me parece súper clave que los países negocien sus recursos siempre en las mejores funciones posibles ayudar a los países menos desarrollados que tienen las oportunidades porque sí que hay que aprovechar este mercado porque algunos países son más competitivos o tienen más facilidades para producir un tipo de recursos y esos países no tienen esa capacidad y sí que es importantísimo esta comercialización siempre en los mejores términos favorables al mismo tiempo sí que me lleva la atención de que siendo siendo funcionaria europea puedes cumplir diversos campos lo bueno europea es que por ejemplo si entro en el campo de las finanzas después puedo cambiarme al campo del medio ambiente me parece o de la migración que son temas que a día de hoy la Unión son temas que hay de la Unión Europea y sí que me gustaría contribuir principalmente en el tema del cambio climático porque necesitamos resolver o recibir el impacto del cambio climático y conseguir todo lo posible para que la especie humana y el futuro suban mucho menos de lo que si no se hace nada va a sufrir y el tema de la inmigración hay mucha gente lo usando mal muchísima gente y es necesario tomar las políticas para que estos tengan la vida tengan una vida digna y una vida digna que puedan disfrutar y yo creo que es lo bueno europea que puedes trabajar en diversos campos y tienes la capacidad de moverte y no es un trabajo monótomo como una posición en España que estás todo el rato trabajando incluso en la Unión Europea te proporciona que puedes trabajar tanto en Bruselas y después te puedes cambiar incluso si quieres volver a España no sé si lo puedo hacer o viajar fuera europea tengo la capacidad de trabajar en Estados Unidos China Japón etcétera Australia yo estoy de acuerdo contigo Pablo la oposición de la Unión Europea no tiene nada que ver con las oposiciones españolas nada yo de hecho pensaba que sí y de hecho como tengo un mejor amigo que está opositando sí quiere seguir su ejemplo y nada tenía que ver porque sí que lo puede complicar con otras actividades y de hecho sí que es bueno seguir formándose mediante cursos de actividades una cosa muy buena para la Unión Europea es intentar conseguir prácticas de la Unión Europea creo que se va a tratar esto más adelante pero una página que os aconsejo visitar es la página de la REPER que es la presentación española que tiene en Bruselas y podéis ver la actualización de las prácticas cada 15 días que hace la Unión Europea en todas las agencias en todas las instituciones etcétera que si queréis buscar os escribo el nombre en el chat que ponéis esto en Google REPER y ya os aparecen las prácticas según no estéis interesados de todas formas las prácticas ah sí perdón ¿dónde está la pregunta? desde las prácticas es difícil quedarse la verdad es que funciona como en España que si haces prácticas sí que te podrías quedar pero como funcionario temporal si lo haces muy bien y de verdad le gusta si ven que vales puede ser como funcionario temporal es decir que te pueden dar un contrato de 2, 3 años 4 años y después es como todos lugares que se te puede alargar no va a ser funcionario pero sí es tener un contrato temporal es un caso de la gente sin que hace falta gente y no que te llenara una persona de la oposición Marina a tu pregunta justamente hay una persona que te puede responder perfecta bueno ya te ha respondido Pablo pero una persona que el domingo en el tribunal de cuentas Borja justamente hizo unas prácticas y se quedó bueno no digo más él ya te contará con más detalles si le quieres preguntar que estuvo de prácticas en el tribunal de cuentas y al final le gustó su trabajo y se quedó así que por esa parte de hecho pensé en él cuando la pregunta sí justamente pensé en él es que justo cuando dijo se puede quedar pues hay una persona que sí justamente además hablo corrígeme pero las prácticas son remuneradas algunas de ellas ¿no es así? sí algunas prácticas hay las dos opciones siempre está la de remuneradas que es la que piden probablemente de todo el mundo porque por ejemplo si tú hacías un uso de las es caro si es necesario un par de remuneración pero sin embargo sí que ofrecen las prácticas no remuneradas y eso es muy no es una de razones de los diputados que existen la opción de hacer prácticas con los diputados y la verdadera de hacerlo es intentar es intentar por su contacto con el diputado intentar convencerles para que te cojan y sí que hay muchas prácticas que no son remuneradas y en la página de FP están todas puedes ver si son remuneradas o no remuneradas Pablo quería preguntar ¿qué opinas sobre la política migratoria europea? ¿crees que se hace suficiente? ¿qué crees que se podría hacer a nivel europeo para evitar las imágenes que se han producido recientemente en Moria, Grecia? creo que ya la respondí la respondí antes pero si quieren lo repito que es importante en este asunto tener en cuenta la solidaridad de los estados miembros es un principio que tiene la unión europea y desgraciadamente estas imágenes cada vez son más frecuentes sobre todo en el mar Mediterráneo entre la unión europea y comenté hay una cota de imágenes que la país necesita hacer frente y otros países como Hungría Polonia etcétera y Hungría no está muy de acuerdo con la solidaridad sí que son los países que más se destinan destinan fondos de la política regional y están creciendo un montón y poco a poco la realidad del país siendo positiva está cambiando y Hungría Polonia aunque está en aunque ahora mismo no están haciendo frente a este problema sí que mejora muchísimo vista de aquí a diez años y poco a poco se está aquí equilibrando la banca por así decirlo sí que a día de hoy están surgiendo populismos en toda Europa y es uno de los desafíos que tiene la Unión Europea por delante también hay otra bueno sí que es por esa pregunta pues la pregunta antes que parece súper importante contestar que es el tema de los CAS porque además de funcionarios se llama CAS que significa trabajos temporales de la Unión Europea y eso hace referencia a que en la página App Store donde están también los CAS que es agente contractual tienen la posibilidad de trabajar dos, tres, cuatro años según el contrato que está y según el contrato que esté preterminado y para aplicar un CAS tienes que ir a la página de EPSO cubrir un formulario como si fuera tu currículo en la página EPSO y esto puede durar tanto meses como un año y si tienes suerte puede ser funcionario temporal tienes que fijarte en la convocatoria de EPSO porque cada CAS piden cosas específicas puede haber CAS de finanzas CAS de comercio CAS de económicas CAS etcétera de todos Pablo en relación con la política migratoria en la mente sabes qué tipo de sanciones se están imponiendo hoy es una cosa muy polémica se están discutiendo incluso creo que fue el miércoles el solteo aún no saben las medidas aún no saben las sanciones exactas aplicables no saben si van a ser sanciones económicas algunos que me parecen exagerados algunos eurodiputados sí comentaron la idea de echar a su país de la Unión Europea pero eso parece muy exagerado es que de hoy no está la respuesta y es un tema que la comisión tiene que hacer frente estos años preguntas nuevas conveniente en las páginas de prácticas de la Unión T1 en dos lenguas oficiales vale lo bueno que tiene la página de EPSO que suele pasar en España que aquí no piden ningún certificado a no ser que sean las páginas las prácticas de la comisión yo sé que les aconsejo si que tenéis en IBE y no tenéis el título poned el C1 porque eso sí que lo miran por ejemplo sí que es cierto que las democatorias piden las de 5 normalmente piden un B2 y si pones un B1 tienes un B1 en inglés y por ejemplo tienes un B1 en inglés ya te echan fuera entonces si pones un C1 y más o menos lo puedes justificar en la manera de la entrevista yo lo pondría porque la parte final de la oposición es en Bruselas y todas las prácticas y todas las partes son en inglés entonces si eres capaz de desarrollarte en inglés teniendo en cuenta que tienes el C1 entonces yo pongo un C1 pero hay que tener cuidado a la hora de hacer la preselección porque si tienes un B2 te echan fuera y si hay una convocatoria específica que suelen ser sobre todo en oposiciones de traductores que ya en el C1 si pones un B2 también estás fuera y también es importante que ahora de añadir los títulos y todo ser lo más lo más sincero posible en el caso de idioma lo puedes mentir un poco porque no lo habéis identificado y lo demuestras pero es sincero porque en la parte de la entrevista van a preguntar ah, has visto que tengo este curso ¿qué aprendes sobre esto? entonces sí tener preparado preguntas que os pueden hacer sobre los cursos que hiciste mis actividades vale bueno yo creo que ya es hora de que terminemos sí, pues sí por eso vamos a dar ese tiempo de descanso si os parece hasta menos 10 sois libres de ir a donde queráis a merendar a estirar las piernas y luego comienza la ponencia de Karim exacto nos vemos a las y 50 os damos un tiempo bueno muchas gracias Pablo por toda la información no a vosotros un placer estar aquí y cualquier pregunta que tengáis si queréis suscribiros el correo y si os aprecia apuntarlo o cualquier cosa podéis buscar mi nombre en redes sociales Pablo Gesteo y también podéis estar conmigo sí vamos a dar toda esa información como decimos que no os preocupéis que toda esa información y todas esas recomendaciones de página bueno cualquier cosa se va a enviar así que no os preocupéis y muchas gracias Pablo por supuesto muchas gracias por aquí pasar el sábado con nosotros y muchísimas gracias a todos los asistentes gracias a ti gracias a ti gracias a ti